Amén, tengo frío. La niña se está congelando. Ponga, señor. Los niños se tienen que ir de Colombia. Ahora, cuando estén seguros, yo voy a estar libre para hacer lo que sea mejor para nosotros. No va a pasar mucho tiempo. Pronto vamos a estar juntos otra vez. Y para siempre. ¡Gracias!